Ayer Ayer Perdí mi corazón Y no he podido dar con él Llevaba prisa Y en un momento Quise buscarlo y Ya no lo encontré Ayer Perdí mi corazón Y no he podido dar con él Llevaba prisa Y en un momento Quise buscarlo Hoy Ya no lo encontré Lo habré olvidado Lo habré olvidado en un pasaje En una iglesia En un infierno En la última almohada O en el primer amante Ay corazón 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 Ay corazón